...general a Nicolás Custode, campeón nacional de Tennis Tour Ecuador. ...provincial de tenis de la provincia de Pichincha. Viví tres años en España representando el Ecuador. Y el día de hoy vengo a recalcar la importancia de la participación ciudadana. Es importante que la ciudadanía controle los actos de interés público. Y quiero preguntarles a ustedes, señores legisladores, si es que la ciudadanía hubiese permitido que en gobiernos anteriores se lleven la plata del pueblo. Si hubiese permitido que los prófugos de la justicia escapen. Hay que devolverle el poder al pueblo, señores asambleístas. Y la Asamblea en conjunto con veedurías ciudadanas debería de volver a designar autoridades. Y así respetar los tres poderes del Estado. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Quiero un país libre de corrupción. Quiero un país libre de censura, de persecución. Y uno en armonía y en democracia. También quiero hacer un llamamiento a nuestros jóvenes para que se involucren en la política, ya que ellos tienen la capacidad de innovar. Finalmente, no me puedo ir de aquí sin agradecer a todos ustedes, señores legisladores, y en especial a Patricio Donoso, que con sólo un correo electrónico decidió recibirme en su despacho como pasante. También a Héctor Yepes, que me ha permitido participar en diversas comisiones. La primera vez que vine al Pleno de la Asamblea, lo hice de la mano de mi abuela. Y desde allí, me enfoqué para participar aquí, viendo las sesiones desde allí arriba. Luego, acudí a las comisiones a ejercer mis propuestas. Y el día de hoy estoy aquí, parado en la Casa del Pueblo, ante 137 legisladores. Y espero que el día de mañana pueda estar en su lugar y que pueda fiscalizar y legislar como se debe. Muchas gracias, señores legisladores, y un excelente día.